Música Olole, lole, lole, lola, ay, hola que me lleva, hola que me trae Olole, lole, olole, lola, ay, hola que me lleva, hola que me trae Qué largo camino en mi recorrí, qué largo camino en mi recorrí Solito buscando tengo que seguir, solito buscando tengo que seguir Olole, lole, lole, lola, ay, hola que me lleva, hola que me trae Olole, lole, lole, lola, ay, hola que me lleva, hola que me trae Detrás de una huella un día me perdí, detrás de una huella un día me perdí Seguiré buscando muy dentro de mí, seguiré buscando muy dentro de mí Olole, lole, lole, lola, ay, hola que me lleva, hola que me trae Olole, lole, lole, lola, ay, hola que me lleva, hola que me trae Es rayos en tel, ya es de que escogí, es rayos en tel, ya es de que escogí Calienta y consume y vuelve a surgir, calienta y consume y vuelve a surgir Olole, lola, ay, hola que me trae Música 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 Música